Entramos propiamente a la discusión de proyectos y en primer lugar tenemos el expediente 21.568 que es ley de presupuesto ordinario y escenario de la república para el ejercicio económico del año 2020. El día de hoy tenemos la presencia de la señora ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez Figueres, al señor viceministro Salas Chaverri y demás funcionarios de COMEX para hacer la presentación del presupuesto del año 2020 de este ministerio. Señora ministra, bienvenida a la Comisión de Asuntos Hacendarios, señor viceministro y demás funcionarios, informarles que van a tener hasta 10 minutos para que puedan hacer ustedes la presentación y posteriormente los señores diputados y diputadas van a poder hacer uso de la palabra hasta 5 minutos cada uno de ellos para hacerles consultas sobre el mismo. Así que bienvenida nuevamente y hasta por 10 minutos, señora ministra. El centro, sí, muchas gracias señora presidenta, señora secretaria, diputados, diputadas, asesores de la comisión. Es un placer estar aquí de nuevo como cada año reportando cuál es la justificación de nuestro presupuesto y cómo este presupuesto obedece y atiende las necesidades estratégicas de nuestro ministerio. Primero, recordarles como lo hice hace un año que en COMEX tenemos cinco ejes estratégicos. Comercio exterior, inversión extranjera directa, todo lo que tiene que ver con OCDE, la incorporación de nuestro país a esa organización y posterior trabajo que se tiene que hacer de manera ya permanente, una vez que seamos miembros, facilitación de comercio como un cuarto eje fundamental y el programa descubre como una política de desarrollo productivo. El primero es comercio exterior. Les quiero comentar cada uno de ellos muy brevemente. Tengo solo una diapositiva para cada sector. Vean ustedes la posición estratégica que tiene Costa Rica en el mundo. Nosotros somos un país que está casi que en el ombligo del mundo y eso tiene que entenderlo todo costarricense porque es una ventaja enorme. No solo la parte geográfica por la ventaja estratégica de logística que eso nos da, sino que vean ustedes la plataforma de tratados de acuerdos internacionales que nos dan acceso preferencial a nuestros productos que exportamos, pero también acceso preferencial a importaciones que necesitamos, no solo como bienes de consumo, sino también como bienes de manufactura para procesamiento. Esta plataforma consta de 15 acuerdos comerciales con el equivalente a 50 socios comerciales porque varios de ellos son regionales, es envidiable. Somos de los pocos países en Latinoamérica que tiene un tratado con China, con Estados Unidos y con Europa. Hay países como México o Canadá que no pueden por el momento tener acuerdo comercial con China por temas estratégicos de su socio comercial del norte y por lo tanto para ellos Costa Rica puede ser una plataforma de inversiones interesantes. ¿Cuál es nuestra estrategia en comercio exterior? Primero, hacer una muy agresiva agenda de aprovechamiento de tratados. Segundo, seguir modernizando la plataforma como la modernización del TLC con Chile. Y tercero, siempre estar buscando nuevos socios comerciales. El segundo eje estratégico es inversión extranjera directa. Esos son, junto con la política de comercio exterior, la inversión extranjera directa son los ejes del corazón de lo que generó la institucionalidad COMEX y PROCOMEX. Nosotros tenemos una inversión extranjera directa envidiable, nos da aproximadamente 500 dólares por persona per cápita. Esto fue el número que dio en el 2018 y crece a un 8,4% anual desde el 2003. Ese crecimiento, como ven en el gráfico, está comprometido, la verdad es que por el crecimiento internacional en la materia de inversión extranjera directa. Y ese es uno de los riesgos que nosotros como Costa Rica debemos ver como oportunidad, porque debe haber ahí esta endija de oportunidad para que inversiones de países como México y otros países vean en Costa Rica una buena oportunidad. Como porcentaje del PIB, la inversión extranjera directa alcanza casi un 4% y los flujos de inversión extranjera directa financian el 100% de déficit de la cuenta corriente. Tenemos un superávit de intercambio con servicios, para dar un ejemplo. Nuestra balanza comercial, de hecho, está casi, es igual o incluso tenemos un superávit comercial, cosa muy interesante que nos da mucha potencia, aunque también puede significar una desaceleración del consumo, ¿verdad?, interno. Después, como tercer eje dentro de COMEX es el ingreso de nuestro país a la OCDE, esfuerzo que ustedes con nosotros estamos haciendo mancomunadamente como un proyecto del país. Si ven, desde el 2015 que empezó formalmente nuestra candidatura, hemos ido completando o cerrando los comités que nos evalúan. Ustedes verán que después de uno o dos años de esfuerzo se ve ya el resultado al aprobarse varios comités seguidos. Por ejemplo, en el 2017, se aprobaron nueve comités. Posteriormente, el año pasado, tres comités adicionales. Y lo que va de este año, con estos esfuerzos, tres comités. Nos queda por aprobar siete comités. Esperamos la mayoría de ellos que se cierre con el cierre de este año. Y estaremos informándoles con mucho gusto. El último fue hace dos días, o ayer, que se nos informó que se cerró el Comité de Estadística. Recordarán un proyecto de ley que tuvo un importante peso en el cierre de este comité. El PIF, más bien, perdón, anterior, por favor, Mariela. Nada más quiero agregar unas palabras sobre OCDE, por supuesto, sin perjuicio a las preguntas que me puedan hacer. El proceso de OCDE no culmina con la incorporación de nuestro país. Casi que es lo contrario. Nosotros tenemos que ya empezar a pensar en cómo vamos a ser un país OCDE y realmente tomar los beneficios de estar en esta organización. De nada servirá hacer reformas legales que alcanzan los mejores estándares si en la casa, adentro de nuestra casa, no cambiamos también ciertas, yo diría que prácticas naturales de la tramitología o de la excesiva burocracia, muchas veces que nos lleva más bien a ir disparándonos en el propio pie. Por poner un ejemplo, yo creo que el proceso de incorporación a la OCDE tiene muchos beneficios, pero que tenemos que saber realmente aprovechar. Hay agendas legislativas paralelas con recomendaciones de OCDE que yo celebro y los felicito porque unas de ellas son las reformas en la contratación administrativa, otra el proyecto ley de insolvencia. Varios diputados que están aquí en esta mesa están involucrados en esos procesos y en fin, tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo para que realmente seamos un país OCDE y que valga la pena todo este esfuerzo. Ya como cuarto eje estratégico, y ahí es donde el viceministro tiene mayor rol porque él es quien lidera y preside tanto el CONAFAC, que es el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, como quien lidera desde el punto de vista de apoyo nuestro político administrativo la ejecución del PIF, que es un préstamo del BID de 100 millones de dólares. El año pasado yo les hice énfasis sobre todo en CONAFAC. Como se ha hablado bastante, CONAFAC, creo que ustedes lo conocen, quisiera nada más hacer una pequeña pausa en lo del PIF, que es este préstamo del que les comento, del BID de 100 millones de dólares que estamos ejecutando para hacer una infraestructura y un equipamiento totalmente modernos y de primer orden en los puestos fronterizos terrestres, Peñas Blancas, Tablillas, Pasocanoas, Sigzaola y Zabalito. Hay detalles que el viceministro les podrá comentar, como todo el esfuerzo compartido que se está haciendo con Panamá en el sur, en nuestra frontera sur. Esta modernización e integración, como ustedes pueden ver en ese segundo punto de esta diapositiva, incluye la mejora de los sistemas informáticos e incluso algún desarrollo de sistemas informáticos nuevos, adaptación del TICA y del ABUSE y mejor en los procedimientos de las instituciones de control fronterizo. Recuerden que son varias las entidades que tienen competencias e injerencia en el control fronterizo. Finalmente, ustedes ya nos aprobaron, o más bien la Asamblea Legislativa en el 2017, nos aprobaron este préstamo, por lo que nosotros no incluimos estos fondos dentro del préstamo que hoy venimos a explicar. Por último, nada más, el programa Descubre. Yo ya lo he explicado y invitadísimos a pedirnos más desarrollo sobre este programa. Es una política de desarrollo productivo que busca cerrar brechas, que busca potenciar nuestra agricultura, ganadería y pesca. Nosotros estamos muy comprometidos con traer más prosperidad en el campo, en el mar, en las costas, y es un programa realmente muy robusto. Desde el día uno hemos empezado con estos esfuerzos, con el MAC, con Procomer y otras entidades. Y aquí les dejo esta invitación. Creo que algunos de ustedes se van a maravillar por este evento, el 26 al 28 de noviembre, Agro Transformación. Este va a ser el lanzamiento del programa Descubre. Por eso me encantaría que ustedes o sus equipos de despacho fueran a visitarlo, porque es realmente una primera actividad de esta naturaleza en el país, si no en muchos años en la historia. Procedo, señora Presidenta, con ya el presupuesto. ¿Cómo vamos a lograr todo esto, estos cinco ejes estratégicos que impulsan nuestro país y que le permiten...? Ah, yo tengo... estoy mal con el tiempo. Yo tengo aquí seis minutos. Bueno, voy a hacerlo muy rápido. Estos son tres filminas. Disculpe, diputados. No se preocupe, señora ministra. Tiene cinco minutos más. Qué pena. Muchas gracias. Disculpen. ¿Cómo vamos a lograr cambiar Costa Rica? Vamos a lograrlo con 0,07% del presupuesto nacional. Ya les había también dado esta imagen el año pasado, porque es realmente impresionante que nuestro presupuesto de 6.918 millones de colones solo representa el 0,07% del presupuesto nacional. Se desglosa. Es muy sencillo nuestro presupuesto. Ustedes saben que en gran medida está compuesto por remuneraciones y servicios. Los gastos operativos, también nosotros tenemos nuestro machete, muchas veces son los viajes al exterior, que es una parte importante de nuestro presupuesto. Todos esos gastos operativos suman un 83% de ellos y también algunas transferencias que nosotros tenemos que hacer a entidades y organismos internacionales. El 15% son los arbitrajes que por ley nos corresponde a nosotros defender los intereses del país en ciertas áreas y ahí tenemos una parte importante del presupuesto, porque no es solo pagar los servicios de honorarios, sino también de expertos e incluso ahí se incluye la membresía al CIADI, que es el centro del Banco Mundial a la cual generalmente los inversionistas plantean sus demandas. Y por último, la ley 9154, que es donde nace ese cobro que se da en las fronteras para financiar gran parte de la agenda de facilitación de comercio y ahí es una parte mínima de nuestro presupuesto, pero que queríamos identificarla por separado. Ya para terminar, señores diputados, la comparación, la reducción del presupuesto, 6,3% menos que el presupuesto pasado. Hemos hecho esfuerzos y hay unos elementos que no se dan este año, que se dieron el año pasado y que podemos con mucho gusto ahondar después en las preguntas y respuestas. Con esto termino y cualquier pregunta, bienvenida.